Ralesport, fitness and tennis presenta A un año de la actual administración, 8 de las 20 dependencias gubernamentales quedaron a deber en el cumplimiento total de sus metas, entre las que destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cargo de Benjamín Rico Moreno, la peor posicionada hasta el momento. A la lista se suman la Secretaría de Turismo, Contraloría, Gobierno, Desarrollo Económico y Salud. Quienes no presentaron avances ni retrocesos en uno de sus indicadores fueron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Oficialía Mayor a cargo de Carlos Muñiz y Martiniano Vega respectivamente. En el municipio de Atotonilco de Tula, cuerpos de seguridad y emergencia localizaron el cuerpo descuartizado de un hombre de 47 años de edad, cuyos miembros fueron metidos en tres bolsas de plástico negras. El clima de inseguridad en Atotonilco ha incrementado a lo largo de los meses de este primer año del gobierno del alcalde Julio César Ángeles Mendoza. Los índices delictivos mantienen como ilícitos más recurrentes el robo de hidrocarburo, el robo a negocio y casa habitación, además de asaltos en vía pública. Dos personas fallecidas, el deslave parcial de un cerro, así como diversos daños materiales, es el saldo oficial que se tiene a consecuencia de la incesante lluvia en Tepeji del Río y gran parte de la zona suroeste de la entidad. La primer víctima fatal fue un menor de edad, el cual sufrió una descarga durante la tormenta eléctrica. El segundo fallecido, que presumiblemente fue arrastrado por la fuerza del agua, fue localizado en las inmediaciones de la barranca de Tianguistengo. Un sujeto fue golpeado por un grupo de pobladores luego de que fue sorprendido intentando robar en la comunidad del Tepe en el municipio de Xmigilpan. Luego de los hechos, fue necesario que el presunto infractor fuera atendido por elementos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron en el lugar. Policías municipales pusieron a disposición de las autoridades competentes al presunto responsable para iniciar la investigación y determinar su grado de responsabilidad. Estas son las noticias más consultadas desde el momento. En Cuadratín Hidalgo nos interesa tu opinión. Te invitamos a que participes con tus comentarios a través de nuestras redes sociales para atender tus sugerencias.